Diciembre 23 de 1988 Diciembre 23 de 1988 Repartición de regalos de Navidad en la aldea Pablo VI Diciembre 23 de 1988 Ha comenzado la repartición de regalos Una botica, una botica Una botica, una botica 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.